¡Oh my gosh! Por mucho que estaba con subtítulos... Bueno, lo que dijo, básicamente fue... ¡Qué pesados que son! ¿Tú lo entendiste algo en el almuerzo? Sí, sí lo entendí, porque hablaba lentito, y yo le decía, ¡habla lentito! Oye, yo quiero preguntar, o sea, más bien te quiero contar algo y quiero saber si tú lo habías escuchado. Dime. Es como delicado igual, ¿eh? A ver. No, que él le habría comentado a sus amigos que te había encontrado un poquitín loca. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Está equivocado! ¡Qué maldito! Y yo creo que Gary Medell tiene razón. ¡Ah! ¡Soy loca! ¿Y qué tanto? ¿Y qué tanto soy así? ¿Qué, papá? ¿Te querés un poquito más? Pero me iba a contar, no, casi fue una cosa chiquitita de una hora y media. Y no hablé casi nada, y no hablamos nada. No, todo el mundo estaba ahí a vivir a todo el mundo. Ya, pero Jenny, si tú no la conocías, no lo conocías y no sabías ni siquiera que era futbolista, ¿de qué hablaron? ¿Él habló de qué? ¿De qué te trató de conquistar? Yo sabía, yo sabía que soy futbolista, porque soy mentirosa. Yo quería saber cómo había empezado. ¿Te contó su historia? Me contó su historia, que a los nueve años era chiquitito, después empezó a jugar fútbol. ¡Qué amor, se me ha fome! ¡Qué lindo! No, me empezó a decir que después le da a su familia la platita. ¿Es cierto que comieron ancas de rana? ¡No! ¿No? Comimos filete y salmón. Ya, pero yo creo que tengo la pregunta. Yo pensé que había empezado a volar. ¿Quién te llama por teléfono, te invita a comer, se sientan en la mesa. ¡Pudo, míralo! Y me imagino que tú en un minuto le decís, bueno, ¿por qué me invitaste a mí a comer? ¿Le preguntaste por qué te invitó a almorzar? Porque le gustaba. Ah, eso te dijo, porque me gustas. ¿Y qué le respondiste tú a eso? A mí no, tú no me gustas. ¡No! ¿Por qué te estoy conociendo? Ah, por eso te encontró la pregunta. ¿Cómo le cayó eso? Quizás por eso me quedé loca. ¿Cómo le cayó eso? Quizás le cayó mal, pero en ese momento no me dijo nada. Claro. Pero si era un rato, ¿cómo lo iba a decir? No te pidió... Usted lo presentó la Adriana, ¿no? Sí, Adriana Barrizo. ¿Y fue en un carrete? ¿Cómo fue? Nosotros estábamos en el Parque Arauco, nosotros estábamos comiendo en el Vendetta y él llegó a comer con nosotros. Como diez minutos se quedó y ahí me pegó el fin. ¿Y no trataste de bailarle algún ritmo? No, porque yo estaba totalmente en otra conversando con todos los ex del reality y las cosas que habían pasado, Mariano y eso. Entonces como que se me olvidó, pero yo veía que... Pasa, ¿por qué? Espera acá, espera. ¿Y si tú hubieras puesto música hindú, ¿tú hubieras bailado? Yo no voy a bailar. Es como árabe, es como árabe, pero es marxismo. Pero nada mal, claro. Ahora vaya, vaya. Se robó la película ella Grande Malú Bravo Malú Oiga Malú Malú Si ya Gary se fue ¿Entiende? Gary se fue No tiene que seguir Ya no lo vas a poder conquistar Ay Perdón Oye baila en Reggio Gaya Bien Gaya Me está espantando Todas las moscas del estudio Porque era tanta mosca La cuestión Bueno Ahora ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Ojalá que pueda conseguir trabajo Volver a Bollywood A hacer películas O quedarte acá Estuvando en Chile Yo voy a volver ahora en enero febrero Y este año me lo tomé como te había dicho ¿Ya? Año sabático Me metí a un reality que bueno No estaba en mis planes Y quería como pasar todo este año en Punta Arena ¿Te quieres hacer una pregunta? De los hombres de 40 o 20 que conociste Sí ¿Te gusta más Gary que todos los otros? No Es que Gary yo no nada O sea solamente Para, para, para Señorita Señorita Después Ayer usted dejó la puerta así de abierta Te dije que le daba un beso Para una relación con Gary Medina Te dije que le daba un beso No Pero en el móvil usted dejó la puerta demasiado abierta Nos estamos conociendo Es que es verdad Y hoy en la noche Hoy en la noche Vamos a salir Puede que pase algo Pero Lo dijo casi textual No, no Pero espérate, espérate A ver Dije que íbamos a salir Ese era el trato Cuando me llamó antes Me llamó el día anterior ¿Ya? Después de todo lo que yo hice Lo de la prensa y esto y esto Se enojó el señor Medina O sea lo espantaste Lo espanté Que me importa a mí Corazón Tengo una pregunta Una vez ¿Cómo corazón? Corazón Corazón Huele precioso Cuidado que el huesito se pone Huele precioso Huele precioso Ya pues que quiero hacer la pregunta Cuidado Porque puede Una vez entrevistamos a una niña Tengo que mirar a la cámara Sí Una vez entrevistamos a una niña Y dijo que Gary era A la hora como de conquistar Pero después era quedado Y que por eso no le resulta mucho Con las cabras Porque es como medio cortado ¿Cortado? Sí Como quedado Como medio Guateado No sé Ah ya Eso es un sí Te cambió por otra Eso es un sí Porque si no había dicho que no Quizás me cambió por otra Te cambió por otra Quizás tenga muchas mujeres Quizás yo no era La que andaba buscando Quizás a mí tampoco me gustaba tanto Como para tener algo Entonces hay muchas cosas Yo no tengo nada Fue un almuerzo Y eso es todo ¿Qué está haciendo? Jenny ¿Qué está haciendo? Pero se le había corrido el rulo con los dos ¿Sabes lo que pasa Jenny? Es que Malú te quiere opacar Se sintió intimidada porque dijo No, ella ha actuado en voleibot Y ella no ha actuado en voleibot Pero te llevo Te llevo Ella es blanquita Va a tener un montón de Yo soy blanquita Es que a las blanquitas le gusta ya Pero lo cierto Es que nuestra gente Nuestro público quiere verte bailar a ti Y Malú opacó el baile ¿Puede ser que te pongamos nuevamente la música Para que nos enseñe? Ay pero yo quiero bailar con la señora Pinto No, yo bailo, escúchenme Yo bailo Pero tú sabes lo que va a pasar después Te va a pasar a ti Me va a dar el quinto Me va a dar la cresta ¿Por qué? Si ustedes van a bailar ¿Quién se enoja? ¿Ustedes saben quién se va a enojar? ¿Adriana? Ustedes saben Ay, entonces yo voy a hablar con baile Ay, no, 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 no Si no, 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 no Si no, 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 no Si no, no, no Voy a hablar con Adriana No, yo no tengo problema con nadie Adriana Barrientos Qué linda, eh Escúchame Si bailas con Pinto Adriana Barrientos se pone celosa Y luego si no están ni ahí ¡Están bailando! ¡No bailan! No, no, no No me da el problema a mí No, no me da el problema a mí ¿Daniel? No Señora Pinto ¿Danias creen que es broma? ¿Ustedes creen que es broma? ¿Están mirando? No ¿Tú con esos risos ordinarios te están mirando? ¡Dale, hombre, dale! ¡Vuelve a bailar! ¡Ay! Yo te quiero ahora ¡Atención, Adriana! ¡Atención, Adriana! ¡Atención, Adriana! ¿Qué está bailando? ¡No! ¡Pero bájale! ¡No! ¡Ya no me está dando miedo! ¡Ya! ¡Ya está llamando! ¡Ya está llamando! ¡Woo! 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 ¡Aplausos! ¡Mucho muy guachicurro! ¡Me está bajísimo! ¡Me está bajísima! ¡Me está bajísima! ¡Los años sin vestir! ¡Woo! ¡Entonces la emoción confirma el sentán! ¡Mejor! ¡Aro el bebé, al bebé! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal!